Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy os traigo algo que me hacía especialmente ilusión Seguramente en el momento que estáis viendo esto Yo ya habré acabado de jugar el juego Por una simple razón Esta clase de títulos me gusta subirlos Una vez los tengo ya grabados del todo Porque me jodiría un montón quedarme a medias O algún día que estás más ocupado de lo normal No te da tiempo a grabar Y así que os quedáis sin capítulo Ya os digo que con títulos puntuales me gusta hacerlo así Porque creo que son especiales Y en este caso The Last Guardian Título que sin duda creo que sí va a ser especial Básicamente por los otros títulos que he jugado Shadow of the Colossus e Ico Sobre todo Ico Por lo que tengo entendido y por las cosas que he ido leyendo y demás Guarda más relación con Ico que con Shadow of the Colossus Una historia que según sé cuenta la historia de un niño El cual el nombre desconozco Y la mascota, ese nombre sí, lo conocemos todos Es Trico Así que nada, vamos a empezar ya la partida Y a ver qué es lo que... Lo que... Bueno, las aventuras y la historia seguro trenebunda Que nos guarda este The Last Guardian Así que... Vamos a ir un momento a opciones primero Pantalla... Vale Bueno, en teoría, si veo que se ve más oscuro de normal Porque tanto la capturadora como después al subir a YouTube O una de los dos Oscurece bastante la imagen Ya lo iré perfeccionando, sí, eso Y eso, ya está Nueva partida Es una moneda No sé, hay dos niños La música, ¿eh? Sin duda alguna Gran fumito vuela Claro que sí Sin duda alguna Algo a lo que voy a estar muy atento A lo largo de todo el Let's Play Es de... Es de la banda sonora Ya nos regalaron auténticas maravillas Con Shadow of the Colossus Y con lo poquito que llevamos escuchando No defrauda, ¿eh? No defraudan auténticas maravillas 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 Grifo, dragones, nave cenis, y trico. Una serie de bocetos hemos podido ver donde sale alguna que otra bestia, por llamar de alguna forma, con cierto aire mitológico, ¿eh? Vale. Es que no me he esperado ni tan siquiera que se acabe de instalar, ¿eh? Vale. Ah, tenemos que pulsar los botones que... Vale, nos van enseñando... ¿Vale? Vale. No sé por qué esto del mando, pero bueno. Hacían como que se iluminaban ciertos botones y tenías que irlos pulsando. Vale. La banda sonora, los escenarios y el trabajo artístico, sin duda alguna, elementos a tener en cuenta a lo largo de todo el Let's Play, ¿eh? Vale. Nos habla como si fuera... Como si fuera el niño, ¿no? Está hablando... Bueno, al menos entiendo, ¿no? Porque es como que habla en pasado. O es el niño o es una voz narrativa ajena que lo cuenta en pasado. No sé. Vale. 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 Es enorme. Vale. Vale. Nos volvemos a mover Es un niño Una bestia come hombres Pues no lo sabia yo, con el aspecto... No... Ostia, es bestial, eh? Vale, no... Creyendo que pronto me despertaría Vale, se piensa que está en un sueño Habrá que ir viendo la historia, cómo se desarrolla Suelen ser historias un tanto... Tanto complicadas, historias un tanto buenas Y diría que... Marca también de la casa El lenguaje... No sé si es así, eh? Pero en los otros títulos el lenguaje que usaban era... Decías, ostia, voy a bajarme los cascos porque no veas Diría que el lenguaje que... Que usan es inventado, eh? Vale, vamos a ver un poquito por aquí Se puede saltar... Vale, con tripánculo Ok... Vale... Y... Ah, se puede ir por aquí, se, eh? Ah, que guay... Vale, podemos coger esto... Vale, lo... Lo lanzamos... Vale, y nos dejamos caer... Vale... Ah, y se puede tirar de la paranca Ah, pues... Pues vamos a hacerlo Y para abajo... Vale... 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 Y aquí hay otro... Barril de estos... Vale... ¿Qué serán para... Para Trico? No, pero nada, eh... Vale... 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 Pues vamos a intentar... Saitar... Ahí está... Y vamos a quitarle la lanca Vale... Vale... Vamos... Ahí está... Joder... Uhhh... Madre mía... La hostia que le ha zampado al niño... Claro... Se queda... Se queda en... Vamos... Menos mal que no la ha matado... Vale... Le hemos quitado la lanza... Vale... 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 Y hacía mención también a... A las marcas de esta especie... De tatuajes... Por lo que se ve... No es algo que suela... O sea... No es algo que... Que sé... Pues que sea típico de su civilización... O lo que sea... Porque se ha quedado extrañado, ¿no? Estas marcas... Habrá que estar... Habrá que estar atento... Ketrico... Sigues durmiendo, tío... Si tendría hambre... Vale... Y esto... Esto van a ser los barriles... Seguro, vamos... Pues se lo voy a tirar, eh... Yo ahí no me acerco... Ni loco... ¿Te lo comes o no? Que no... No te fías... Hostia, es que me da... Me da cosita acercarme, eh... Conmigo tan cerca... Vale, pues nos la dejamos... Nos la dejamos... ¿Sí? Bien... Ah, estaba claro, hombre... Si no, ¿para qué son los barriles? Vale... Se comía hasta la madera el tío, eh... De... Ah, mira... Ya han cambiado el color un poquito... De los ojos... ¿Qué te vas a quedar frito ahora? Sí, hombre... Si... Si con eso no... No come... Vamos... Va a comer con eso... Lo grande que es el bicho... Y con un barrilete de estos... Venga, hombre... Venga, va... Vamos a echarle ahí... Otro... Shh... Tranquila... Creo que le cambia el color de los ojos... En función de lo que nos acercamos... Igual es como algo de... De peligro... Puede ser... Vale... Parece que... Ahora... ¿No? No... ¿Qué? ¿Quieres más? ¿O somos colegas ya? ¿Qué dices? Es que no sé... No... No me he fijado si hay más... Me había parecido ver algo... Ay... Me había parecido ver algo que brillaba... Entonces vamos a cogerlo... Sube para arriba... Vale... Vamos a coger el... Vale... Oh, pues mira, genial... Vale... Con esto vamos a la cornisa y nos descolgamos... Vale... Vale, vale, vale... Tutorial bastante guay, eh... Tutorial muy chulo... Así para tener un poquito claro... A ver si le cambio el color de los ojos... Sí, ¿veis? A la que... Supongo que es que a la... A la que se siente un poco... En peligro... Los ojos se devuelven de este color... Rosáceo... Vale... Y ahora ya sí que no he visto más, eh... ¿Ya? ¿No? ¿Se pone de pie? Ostras, tío... Pobrecillo... Pobrecillo, tío... Bueno, pues voy... Voy a mirar... Ah, vale, ya está... Qué penita, eh, tío... ¿Estás herido? Sí... Me puedo acercar... Dejas que me acerque... No se le ponen los ojos ya, eh... De ese... De ese color... ¿Qué pasa, tío? Venga, tranqui, hombre... Que somos colegas... ¿Qué pasa, tío? Nos deja... Nos deja acercarnos, eh... ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chulo? Qué guapas... Pobrecito, lo tienen aquí encadenado... ¿Y si saltamos? ¿Otra vez encima? Pues menos mal que ha saltado la voz... Porque no... No la había escuchado, eh... Vale... Vamos a ver si podemos... Un poquito más... A ver... Vale... Pues me bajo... Y desde aquí igual ya llegamos... ¿O cómo va esto? Sí... Eh... Tranqui, tío... Tranqui, tranqui... Tranqui... Que te quiero... Que te quiero ayudar... Ah, y con la... Con la... Con la redonda... Lo que también hacemos... Es acariciarlo... Vale... Ahora... Vale, ya... ¡Ay! No me deja... Ahora... Vale, ya la tenemos... Hacemos así presión... Y ya está, fuera... Me va a pegar otra hostia... Puede flipar... Mira, para que os diga... Es que eso... Tiene que dolerle horrores... Pobre... Y nos quedamos inconscientes otra vez... Un par de pelotas, eh... Tiene el niño... Ahí ese pedazo de bestia... Además la... La conocen... Por lo que se ve como bestia... Come hombres... Y el niño ahí... Pues le quita las lanzas... Le da de comer... Igual... Igual de ahí... Es de donde nace la... La amistad con... Con Trico... Que nos extrañe, eh... Míralo... Si ya somos amigos, hombre... Claro que sí... Claro que sí, hombre... Qué penita me ha dado Trico, eh... En esta primera parte de... Del juego... Mucha penita... Pobreta... Hola... Mira, mira... Tiene una cara de majo... Tiene una cara de majo... Que no se la aguanta... Ay, con esto llamamos a Trico... Qué mono... Míralo... Mira cómo se rascan... Vale... Y si... Vale... Supongo que ahora la cosa será... La de... Quitarte las cadenas... Entonces qué tal si... Nos ponemos aquí... Ah, y viene con nosotros... Vale... Ven aquí... Vale... Y si saltamos... No me puedo coger... No me puedo coger... Vale... ¿Cómo le podemos quitar las cadenas? Oh... ¿Soltar? ¿Soltar? ¿Soltar qué? Ah, vale... Para soltarnos nosotros... No nos deja escalar más, eh... Por lo que veo... Vale... Vale... Pues esto por... Suéltate, suéltate... Vale... Por aquí no va a ser... ¿Dónde puede... Ser que... Que queramos ir? O que nos interese ir... Porque tampoco veo nada ahora mismo... O sea... Veo esto... Pero... Pero nada más... A ver... Vamos a darnos una vuelta... Ah... Por aquí... Aquí hay un camino... Vale... Y supongo... Que si ahora lo vamos llamando... ¿No? Va... Iré haciendo presión en la cadena... Hasta que la rompa... Supongo... Vamos... Vente para acá... Vente para acá, amigo... Ay... Venga, va... Que tú puedes... Ven aquí... Va... Vale... Pues... Nosotros vamos a seguir por aquí... Porque ahí... Por lo que se ve... Tampoco hay... Nada más para... Para hacer... Así que... Vamos a buscar... Algo... Que... Nos pueda... Ser... De utilidad... Mira... Ya hay otro barril... Vale... Pero... ¿Cómo llegamos ahí ahora? ¿Nos podremos coger a alguien? No, aquí no hay nada... No... Aquí no hay nada... Vale... A ver... También... Por lo que... Por lo que estamos viendo aquí un poquito... No, aquí tampoco hay nada... Eh... Sigue la tónica de... Ah, mira... Por ahí como un saliente... ¿Nos podremos coger por aquí, quizá? No... Vale... Por aquí evidentemente tampoco... Vale... Aquí sí que lo podemos coger... Pero aquí ya olvídate... Vale... Lo que os decía... Cuando... El juego ve que estás ahí... Un tiempo más de la cuenta... Salta la voz... Diciéndote... Bueno, pues dándote alguna pista... O lo que sea... Y esto... Ahora no recuerdo si está en ICO... Pero en Shadow of the Colossus sí... Decidí liberar a la bestia... Ya, pero... Pero cómo... Si aquí hay este... Pedazo de... De cadenote, tío... Esto no se puede coger... No... ¿Cómo lo liberamos? Ven aquí, Trico... ¿Podremos subir por aquí ahora? ¿Nos lo va a permitir para quitarle las cadenas? No... ¿Y si vamos por aquí el lateral? ¿Qué? ¿Sabes? Vamos por aquí... No... No... No, 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 no... A ver, Trico... ¿Yo a ti cómo te quito... Este pedazo de cadenote, tío? Hola... Vale... ¿Qué? Siéntate o lo que sea... Si eso... No, no nos podemos coger... No nos... No nos lo permite... A ver si por aquí podemos llegar... ¿Vale? Vale, 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 vale... Por aquí parece que sí llegamos, eh... Espérate que no veo al crío... Estate quieto, tío... ¿Vale? ¡Ahora! ¡Claro, hombre! Vale... Y ya está, liberado... Hombre, tú dirás... Vale, suéltate... Suéltate, suéltate... Suéltate, hombre... Suéltate... Vale... Ahora sí, nos lo llevamos para allí... Y ahora podremos subir al saliente... Nos podremos subir al saliente este... Y... Mmm... Después, a ver... Ven para aquí, Trico... ¿Qué pasa? ¿Va a su bola? Eso sí que no he leído, eh... Que cuando no le... Cuando no le da la gana... No te hace caso y se queda tan tranquilo... Venga, ven... Muy bien... Así... Uy... Que me he comido la pared... Ven aquí, ven... Ven, ven, ven... Vale... ¿Y ahora cómo... Solicitamos su ayuda? O no sé, es que algo... A ver... ¿Qué pasa? Vale... Pues nos vamos a subir a él... A ver si... Así... Podemos... Vale... Aquí está... Vale... Ya estamos encima... Y ahora... Saltamos... Y le damos de comer... Supongo que con esto ya... El animalico... No... No... No te quería hacer daño, tío... Hostia, pobrete... No veo nada... Nos dejamos caer... Y a ver si se lo come... Sí... ¿Te lo comes, macho? Me está intentando coger él... Ahí con... Con... Con las patitas... A ver... Si te lo puedo poner mejor... Hostia... Detecta un poco... Detecta un poco de aquella manera... Mira... Aquí lo tienes... ¡Hala! A comer... Y... Vamos a coger el otro... Ahí está... Hostia, se está volviendo loquísimo... No... No... No llega... ¿O cómo va esto? Y si se lo dejamos aquí... A ver... Ahora... Hostia, le ha costado, eh... Le ha costado, eh... Jodo... Vale... Se lo dejamos aquí... Ahora... Hártate... Y sácame de aquí, tío... Que si no yo solo no salgo... Ahora ya está a la tope, ¿no? Bueno, ahora va a estar... Ahora va a estar el... El animalico que no veas... Vale... ¿Y ahora qué? Vale... Se para aquí... Pues me voy a coger... A ver qué... A ver qué se cuenta... Vale... Estamos aquí ya... Ah, mira... Vale, vale, vale... Y ahora con él... Podemos acceder a... Estos salientes... Trico, tío... Me lo has liado... Que has levantado ahí la cabeza... En mal momento, hombre... Venga, sube... Es que... Es que... Vale... Hacia el origen del humo blanco... ¡Ah! Que nos tenemos que meter por aquí... Yo mirando el saliente... Vale... ¿Te metes? Joder... Ahora... Claro, yo ve ahí... El saliente ese... Digo... Será por ahí... Que igual podéis escalar... Pero no... Vale, vale, vale... Vale... Nos tenemos que hacer un poquito... A los controles... A... Y a las mecánicas... A las mecánicas del juego... Básicamente... Vale... ¿Y dónde estamos ahora? Vale... ¿Qué hace rascano aquí, tío? Hostia... Hasta el lado, ya te digo... Vale... Vamos para allí... Bien... Y... Bajamos... Vale... ¿Y esto qué? ¿Nos podremos meter por aquí? Vamos, que sí podemos... Y esto está completamente helado, eh... Completamente... Helado... Y aquí hay un lago... O... Bueno, un lago... Un... Un estanque... Que de momento no voy a entrar ahí por si acaso... No vaya a ser... Igual hay cosas por aquí para... Para investigar un poco... Recoger... ¿Qué es esto? Uh... Hostia, qué chulo, ¿no? No... Iluminar... Mantén pulsado... Redonda... Y con esto... Se equipa... Vale... Me parece bien... Y... Con esto... Vale... Vale... Entonces... Entiendo que igual... Tendremos que... Iluminar algo con esto... ¿No? Venga, pues vamos para allá... Volvemos donde estábamos... Volvemos con trico... Y a ver si... Lo voy a guardar... Y a ver si sabemos... A ver si vemos... Dónde... Dónde usar esto... Que sí, equipar y guardar... Equipar y guardar... Ya lo he hecho, hombre... Vale... Vamos por aquí... Vale... Viendo un poquito esto... Entiendo que el juego... Va a ir básicamente... De aprovechar la... El tamaño del niño... Y de aprovechar también... El tamaño de trico... Entiendo que va a ir por aquí... Y vamos a tener que ir compaginando un poco... Eh... Pues ambas... Ambos personajes... Que lo reconoce... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... 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 Le cambio el color de los ojos... No... 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 Genial Pues vamos para allá, va Ah, estaba... A la que he visto que había un poquito de madera Estaba claro Vale, vamos a subir por aquí Y a ver dónde vamos, porque No, hombre, si es muy bueno Tiene pinta de ser muy bueno, pobrete Vale, pues vamos por aquí Eh, 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 cógete, cógete Hostia, qué susto, pensaba que era un... Que era un precipicio Vale, ¿esto? Vale Lo usamos para abrirnos paso, genial Vale Vamos por aquí ¿Vienes, Trico, o no vienes? Supongo que sí que vendrá, ¿no? No habrá problema Vale Y... ¡Joder, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Trico, ven aquí Que quiero despedir el capítulo de hoy Teniéndote aquí al ladito, tío Vente ¡Qué chulo! Mira, mirad Qué agua Bueno, mirad que sí, tío Súper chulo Vale, gente Pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Acompañados de... De Trico Eh... Bueno, de momento buenas sensaciones Me gusta... Voy a poner pausa, me cuento Porque es que si no se mezcla todo el sonido Y es un follo Vale ¡Qué carajo! Voy a bajar el volumen Eh... Eso De momento sensaciones súper buenas La verdad Es lo que... Muy pronto Para decir si es lo que me esperaba Pero... De momento muy bien Muy entretenido Ya nos enseñan desde un principio Eh... Cómo interactuar con Trico Y cómo este nos ayuda Cómo nosotros también lo ayudamos a él Mira lo que chulo ¡Ay, qué guapo es! Y... Y eso Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Si es así Acordaros de darle a like Os recuerdo también Que os podéis suscribir a mi canal Pinchando en mi ser Que está por aquí abajo Y si hay algún vídeo que se haya en este de mi canal Que por algún motivo horrible Y no explicar el vídeo no hayáis visto Podéis resaltar ese horrible error Pinchando en el enlace que os dejo En uno de los dos enlaces Que os dejo Por aquí abajo Que vaya todo genial Y hasta el próximo episodio ¡Un abrazo!